Un cordial saludo, hoy es sábado 2 de julio del 2022, les habla el metrólogo Rubén García, y en este video quisiera hablar sobre la tormenta Tropical Calling que se estuvo formando durante la última noche justo al este de Carolina del Sur y Carolina del Norte en los Estados Unidos. Además, estamos monitoreando la tormenta Tropical Bunny que está a punto de salir de la región de Nicaragua hacia aguas del Pacífico Este y en Puerto Rico y República Dominicana estamos atentos a una fuerte onda tropical que estará dejando bastante lluvia durante este fin de semana a través de la región local. Así que los meteorólogos continuamos sorprendidos debido a que esta última semana ha sido muy activa en la cuenca del océano Atlántico, algo que no es típico para el mes de junio, que es uno de los meses más tranquilos en términos de actividad ciclónica. Así fue como para sorpresa de muchos se estuvo desarrollando la tormenta Tropical Calling durante la pasada noche, no se preveía que este disturbio se estuviera convirtiendo en un ciclón tropical y la gran mayoría de los modelos meteorológicos no vieron el desarrollo de esta tormenta tropical. Por eso fue que en el día de ayer el Centro Nacional de Huracanes marcó esta zona como un área de interés para desarrollo ciclónico y le otorgaba apenas un 10% de probabilidades de desarrollo, sin embargo este disturbio encontró condiciones favorables y logró convertirse en un ciclón tropical durante el día de ayer. De hecho en horas del día de ayer fue designado como el Inves 96L y rápidamente se estuvieron registrando algunos vientos de fuerza de tormenta tropical y la imagen de Raval Doppler nos indicaba de que este sistema había logrado convertirse en la tercera tormenta tropical de esta temporada de huracanes. Así que la temporada de huracanes va muy activa, podemos ver en la imagen de satélite de infrarrojo de la mañana de hoy que permanece bastante activa pero la mayoría de la actividad de lluvia se mantiene hacia el este de Carolina del Sur y Carolina del Norte aunque si está generando algunos vientos de fuerza de tormenta tropical. En la última imagen de Raval Doppler podemos ver algunas bandas que se están moviendo hacia el norte y deben de estar llegando a sectores de la costa de Carolina del Norte durante el día de hoy así que esperen aguaceros durante las próximas horas y algunas ráfagas de viento que pueden alcanzar las 40 millas por hora. Aquí tenemos el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, pueden ver que el centro de circulación se ubica actualmente muy cercano a la frontera de Carolina del Sur con Carolina del Norte y se espera que se moverá lentamente durante hoy sábado y el domingo y ya para la tarde del domingo debe de llegar nuevamente a aguas del Atlántico. Vean que se mantiene un aviso de tormenta tropical para toda la costa de Carolina del Norte y también para algunos sectores al noreste de la costa de Carolina del Sur y algunos vientos de ráfagas de 40 millas por hora están afectando algunas zonas costeras y se moverán a través de las ciudades de Willington, Jacksonville y luego sobre Newburn y Haplock. Así que todos estos sectores deben de recibir vientos de fuerza de tormenta tropical durante las próximas 48 horas, pero afortunadamente parece ser que la mayoría de la lluvia debe de mantenerse sobre aguas del Atlántico aunque sí se espera lluvia a lo largo de la costa de Carolina del Norte. Las proyecciones más recientes de lluvia acumulada estiman entre 1 a 2 pulgadas de lluvia así que no se esperan inundaciones significativas pero sí debe de estar ocurriendo erosión costera y algunas ráfagas de viento que pueden causar algunos problemas menores a lo largo de estos sectores. Bueno pues eso es todo por el pronóstico de la tormenta tropical calling y recuerden que en Huracán Info continuaremos atentos a estos disturbios durante toda la temporada de huracanes así que los invito a que se suscriban a mi canal dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del video y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Será hasta horas de la tarde cuando actualice el pronóstico sobre la tormenta tropical bunny y la tormenta tropical calling. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!